en este canal encontrarás contenido de review noticias e información tecnológica unboxing frp liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regalame un buen night con un amigo de canal porque como tutorial en este caso vamos a quitar lo que es la cuenta de este red me ya que hay muchas personas que a veces pierden el dispositivo y después lo encuentran y lo formatean y ni si acuerdas que se acuerdan de la cuenta así que vamos a iniciar con el proceso el proceso necesita algunas herramientas obviamente aquí hay que tener para hacer el proceso les invito a que si les sirve les me regalan un like activa la campanita y aquí viendo mis vídeos me ayuda un montonazo ok en este proceso vamos a hacer lo que es la quitada de la cuenta mía aquí pueden ver ya me está pidiendo a mí ok en este caso le doy open wifi y aquí no puedo conectar una red wifi pero no me sirve de nada porque quiera se o no me va a pedir la cuenta sí o sí entonces vamos a tratar de hacerla para que ustedes puedan denotar y así hacer el proceso así que vamos a pasar el primer paso hay que destapar el dispositivo no es muy difícil de destapar yo aquí lo voy a poner a cámara rápida o lo voy a cortar para que ustedes puedan ver aquí van a tener que meter una fichita o algo para poder hacer en este caso yo tengo este tipo de que son las radiografías para hacer el proceso ustedes sólo ponen por aquí meten empiezan a meter y hacer el proceso entonces yo lo hago rápido aquí hago corte para cuando ya lo tenga destapado ya ustedes lo puedan ver en este caso pueden meter por aquí aquí como pueden ver rapidito agarra aquí empiezan a meter rapidito despacito despacito hasta hacerlo todo ok déjenme hacerlo y vamos a hacer el proceso bien aquí lo tengo casi listo que pueden ver abranlo despacito y ahí está lo que es la huella para que no lo vayan a maltratar en este caso ahí pueden ver es la guita la que está y lo le vamos a quitar lo que es la huella aquí es de proceder a quitar para hacer el proceso correctamente listo está ya pueden quitar la tapadera sin ningún tipo de problema y vamos a proceder a quitar todos los tornillos aquí están todos los tornillos aquí pueden ver la certificación de que nunca ha sido abierta vamos a proceder a quitárselos y 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 listo aquí está sin tornillos y lo que hay que proceder a hacer es a destapar a quitar esta pieza que está aquí aquí pueden ver tiene otro tornillo sólo vamos a quitar rápidamente y listo hay que proceder a destapar y listos amigos aquí está vamos a tratar de hacer el método por después en este caso vamos a tratar de unir estos dos puntitos que van aquí aquí estos dos aquí los vamos a unir para hacer test point ok puede ser con una pincita puede ser no sé con un alambrito lo que tengan a la mano si en todo caso no tienen pincitas en este caso vamos a desconectar aquí la batería y las amores lo vamos a volver a conectar y vamos a pasar ahora sí a la pc bien amigos escrito en la pc voy a abrir la umt o la última multitud ahí en la esquinita ya procede a abrirlo y también lo que vamos a necesitar es abrir el administrador de dispositivos para ver que el puerto se abra correctamente aquí voy a esperar que abra lo que es la umt mientras clic derecho administrador de clic derecho administrador de dispositivos y aquí vamos a verificar que el puerto se abra correctamente aquí pueden ver vamos a hacer un ladito el administrador de dispositivos y aquí nos tiene que aparecer puerto ok para hacer bien el proceso entonces vamos a pasar a hacer el proceso del test point para que vean más o menos cómo va y así no tengan ninguna duda y no les quede nada en las nubes bien aquí tengo el dispositivo para mi comodidad yo siempre primero conecto el cable al teléfono y luego a la pc ok porque me siento que me sale mucho más fácil porque a veces uno no tiene ayuda aquí esto vamos a desconectar la batería que lo vamos a hacer sin batería porque es aquí déjenme desconectar la batería para que ustedes puedan ver cómo más o menos se hace el proceso aquí voy a desconectar la batería y esto se hará así sin batería bien aquí esos dos puntitos que están viendo son los que vamos a unir ok con una pinza con un alambrito lo que ustedes tengan ok lo importante es unir esos dos puntitos que ven en pantalla para que no tengan problemas ok listo yo conecto como le digo primero el cable al celular y después hago los dos puntitos pongo los dos puntitos y después conecto el cable aquí van a notar ya genera puerto ya con eso es más que suficiente ahí van a ver de que genera puerto como les digo a mí me sale más fácil hacerlo así ahí está el puerto tal cual con usb pulver 908 con 21 aquí nos vamos rápidamente a la umt cio mi especial y le damos donde dice reset my acc new ok a no más lo detecta ahí empieza a hacer el proceso hace toda su lectura respectiva y ya solamente es cuestión de esperar a que la box haga su proceso vamos a esperar y ya está y ya está y ya está y ya está listo amigos aquí como pueden ver ya terminó ya dijo son en la parte de abajo si pueden denotar ahí dijo operación finish y dijo don ok solo es cuestión nada más de aquí ya desconectar el dispositivo conectarle la batería nuevamente y ya encender el dispositivo y vamos a notar que podemos hacer toda la configuración respectiva sin necesidad de que nos vuelva a pedir esa cuenta está ni está sí ya iniciado como pueden ver tiene muy 12 es la última versión de muy que está corriendo para estos dispositivos vamos a comenzar a hacer el proceso y aquí pueden ver empezamos a hacer las configuraciones si en todo caso con nosotros empezamos a hacer las configuraciones respectivas nos pide la cuenta google y se la saben pues sólo la colocan y listo si no se la saben pueden ir a lo que es mi canal y ahí está cómo quitarle la cuenta por si ustedes quieren hacerlo ok aquí no pueden notar sólo hago la configuración respectiva aquí le voy a dar omitir en este caso a este proceso pero si tiene una cuenta activa me va a regresar al inicio ok vamos a configurar para ver si nos pide tal cuenta y si no la pide pues se la quito y ya llego al menos bien aquí ha llegado la configuración completa pero aquí dice no accediste como pueden notar eso quiere decir que tiene una cuenta activa entonces es de reconfigurar o es de pedirse al cliente o al dueño y en este caso ya configurará ahí está la podemos dar a omitir omitir y listo aquí sólo es de hacer las configuraciones debidas para llegar al menú listo aquí estamos en el dispositivo ya totalmente está útil bien amigos aquí ya llegamos al menú como pueden ver y ya no tiene ningún tipo de problema el dispositivo aquí está pueden denotar entonces aquí vamos a ir a configuración acerca de en este caso en la versión aquí está 12.05 ahí está para que ustedes pueden denotar en este caso tiene un parche del 4 del 1 del 2021 ok por si quieren ver más especificaciones ahí están y el dispositivo está totalmente funcional ok en este caso vamos a hacer en este caso ya tiene una red wifi ahí pueden ver aquí vamos a hacer una una llamada así para que ustedes puedan ver ahí está vamos aquí al colgarla y ya está súper funcional ok sin apn sin poner nada absolutamente nada aquí por ejemplo me voy a ir a navegar aquí estás ya listo como pueden ver entrar al menú y no ha configurado absolutamente nada ahí está navegando voy a poner el nombre de mi canal aquí está estoy navegando totalmente full ahí está pueden entrar a mi canal y buscar el contenido para que ustedes puedan ver voy a entrar algún vídeo y ahí está esto está totalmente funcionando funciona todo funciona volumen funciona todo todo lo que tendría que sí o así funcionar en el dispositivo sin ningún tipo de problemas sin ningún tipo de dificultad ahí está navegando no tiene no le he puesto a pn ni nada y está funcionando súper bien ok funciona todo 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 el dispositivo sólo lo único que si no se puede yo les recomendaría no restaurar ni actualizar ok para no tener problemas y así lo pueden ocupar el dispositivo al 100 espero les pueda servir cualquier duda hacerla saber en la caja en comentarios cualquier cualquier cosita que necesiten hacer ahí está pueden ver la cámara funcionando súper y cualquier cosa ok espero les sirva cualquier duda hacerla saber como siempre las recomendaciones cualquier dudita pues suscríbase activa la campanita ya que viendo el vídeo me ayudan un montonazo nos vemos en la próxima